hoy la semifinal de las estrellas bailan en hoy vivió un momento sumamente inesperado con la decisión de agus fernández de salir de la competencia a pesar de que el público había votado por él y su pareja de baile isabel mado para hacerlos llegar a la final agus comentó en el programa entre lágrimas que no le parecía justo seguir en la competencia después de las críticas que recibió con su baile y la petición del jurado a que no votaran por ellos porque no estaban al nivel de los demás al respecto agustín nos compartió en una entrevista exclusiva vía telefónica es una decisión que tomé en el momento no lo tenía planeado pero sentí que no estaba a la altura del proyecto que nos estaban saliendo los bailes como quisiéramos y mis compañeros estaban dejando la vida tenía tiempo de ensayar mucho más que nosotros lo que hacen es increíble y sentí que era el momento de dar un paso al costado para que ellos pudieran llegar a la final por más que la gente nos salvara tanto sentí eso le preguntamos si sabe el mado se había enojado ante esta decisión ya que no la consultó sobre esta situación y nos respondió si un poquito yo ya vine a pedirle disculpas sin embargo ahí vendría un momento de gran tensión ya que isabel llegó en ese momento en la entrevista y le dijo a agustín no me has pedido ninguna disculpa mentira no me ha pedido ninguna disculpa y muy molesta nos comentó cómo se sentía me hubiera gustado ser parte de esa decisión cuando llevamos 10 semanas bailando juntos mientras que compromiso hayan estado mi hijo lleva dos meses sin ir a la escuela de que nos la vivimos en televisa isabel nos dijo que también pensaba en tomar esa decisión pero se siente desilusionada de su pareja de baile porque no lo consultó con ella me siento un poco desilusionada porque no fui parte de esa decisión aunque yo la iba a tomar de todas maneras pero junto con él yo no hubiera tomado una decisión sola porque no vine a un concurso sola si me duele me siento muy desilusionada en ese sentido me voy muy satisfecha con lo que yo hice fuera de lo que digan los jueces que desde el principio fueron muy duros conmigo hasta hoy yo sé la verdad de las cosas y siento que la decisión de agustín es como una falta al público que todas las semanas nos estuvo salvando yo no quería defraudar al público agustín no me ha pedido una disculpa ojalá en algún momento lo haga finalmente ambos agradecieron a la producción de las estrellas bailan en hoy por haber sido parte de este reality que ha conquistado a la audiencia y y y y y y Gracias.